Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí, tú no lograste con herirme y lastimarme, convertirme en lo que querés, te acabaste, me tuviste atrás de un malo, me enseñaste la inhumana y lo feliz que puede ser, me dijiste tan bien enamorado de ella, aunque nunca me has amado, yo lo sé, me dijiste que mamá no voy a olvidarte, que después irá a dudarte, ya me dijiste, te sabré, yo te he gozado, te dije allí y se fue, y ahora ya te olvidé, y ahora ya te olvidé.